La música en México De la colonia a la revolución La revolución mexicana tuvo una duración de siete años, concluyendo oficialmente al promulgarse la nueva constitución promovida por Venustiano Carranza, el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro, en la cual se reconocían las garantías sociales y los derechos individuales. Los personajes más sobresalientes que podríamos citar son Álvaro Obregón Emiliano Zapata Francisco I. Madero Francisco Villa Hermanos Flores Magón Hermano Cerdán José María Pino Suárez Pascual Orozco Plutarco Elías Calles Porfirio Díaz Y Venustiano Carranza Sería injusto, sin embargo, omitir la presencia activa de la mujer en los hechos revolucionarios, debido a que muchas de ellas participaron no solamente como cocineras, ayudantes o enfermeras, sino que hubo varias que participaron en la lucha armada, sobresaliendo por su fiereza y valentía. Las mujeres más sobresalientes que podemos citar son las siguientes. Adela Velarde Pérez Adela Velarde Pérez La Adelita Amelia Robles Ávila Coronel Amelio Ángela Gómez Saldaña Chiquita Ángela Jiménez Teniente Ángel Carmen Parra de Alaniz Juana Belén Gutiérrez de Mendoza Y La China Las Coronelas Carmen Vélez La Generala Clara de la Rocha Graciela Olmos La Bandida María de la Luz Espinosa Barrera La Pachoca María del Carmen Rubio La Otra Marieta María Quinteras de Meraz Altagracia Martínez Marieta Petra Herrera Valentina Ramírez Avitia La Valentina La Revolución Mexicana Fue un suceso que generó grandes cambios No solamente en lo político Sino además en lo social y cultural Fue una etapa donde se cimenta con fortaleza Nuestra identidad nacional En la literatura Figuran las obras de María Nozuela Martín Luis Guzmán Y Mauricio Magdalena En la pintura Aparecen Diego Rivera José Clemente Orozco Y David Alfaro Siqueiros Y en lo referente a la música Las primeras obras de José Rolón Manuel M. Ponce Candelario Huizar Carlos Chávez Y algunas de Silvestre Revueltas Están inspiradas en el nacionalismo musical La revolución por otra parte Fue también una fuente viva de inspiración Para la composición de la obra vernácula La cual permitió Que mediante sones Cantares y corridos Se narraran los hechos de victorias y derrotas Héroes y villanos Que estaban surgiendo durante la batalla Veamos algunos de los principales temas Que afloraron Y se popularizaron durante esta época La Adelita Se dice que la canción está inspirada En la enfermera chihuahuense Adela Velarde Pérez Que al atender al soldado Antonio del Río Armenta Quedara prendido de su belleza Y compuso esta melodía La familia de Guadalupe Barajas Romero Asegura que el tema es de su autoría Y que cuentan con la letra original Firmada de su puño y letra Se desconoce si en realidad Adela Velarde fuera quien inspiró esta melodía Con el tiempo Han surgido otros posibles autores Elías Cortázar Ramírez Y Ángel Videlique Se cuenta que durante las batallas Villa ordenaba a su banda de guerra Interpretar este tema Junto con otras canciones revolucionarias Lo cierto Es que Adela Velarde Formó parte de la Brigada de la Cruz Roja Formada por la señora Leonor Villegas de Manón Por esta noble labor Durante la revolución Adela fue reconocida Como veterana de guerra Las coronelas Es una polca Con un coro muy breve y sencillo Que tiene muchas interpretaciones Siendo la adaptación más popular La del músico Bonifacio Collazo Rodríguez El tema Hace alusión a las mujeres Que al participar con gran coraje y valentía Durante la revolución Alcanzaron este grado militar Tal es el caso De María Quinteras de Verás Quien al participar en 10 enfrentamientos Por méritos propios Alcanzó el grado de coronel En el ejército villista La melodía se interpreta también En una colorida danza Con atuendos mexicanos Como un homenaje a la mujer Quien fuera un actor social Muy importante En la lucha armada Por lo general La melodía se interpreta con mariachi La cucaracha La cucaracha En 1859 Por Fernan Caballero Posiblemente Ya existía desde 1818 Aunque no hay ninguna evidencia Para afirmarlo Por ser un tema que no figura En ningún otro país latinoamericano Durante la estancia De las fuerzas villistas De Monterrey El tema resurgió Siendo adoptado Por las tropas Que luego le extenderían Al ejército de Villa Llegando a transformarse En un himno de guerra Contra Victoriano Huerta Otra leyenda Cuenta que cuando Villa Viajaba junto con su escolta En un vehículo Ford T Debido a que brazos y piernas Sobresalían por todas partes Se decía que el vehículo Parecía una cucaracha Por esta razón Algunos versos de la canción Hacen referencia a Pancho Villa Marieta Este corrido Que se adjudica A los hermanos Aizar Fue inspirado Por Altagracia Martínez Mejor conocida Como Marieta Martínez Una valiente mujer Que perteneció A las tropas De Francisco Villa Se cuenta Que esta dama Pertenecía A una familia acomodada A la cual renunció Para irse a la revolución Donde no desdeñaba Tomar el fusil Y pelear Como cualquier soldado Revolucional En la letra Marieta se presenta Como una chica Un tanto fácil A la cual se acusa De ser coqueta Advirtiendo De las defastas Consecuencias Que puede atraer El hecho de creer En las palabras De los hombres Los estudiosos De los corridos Revolucionarios Consideran que existió Otra Marieta La oaxaqueña María del Carmen Rubio Esta dama Trabajaba en un Prostíbulo Donde sobresalía De los otros mujeres Por ser hermosa Por ser hermosa E inteligente Fue una mujer Muy liberal Que participó En la revolución Como soldadera De las tropas De Pascual Orozco Y espía Pues gracias A sus atributos Obtenía información Importante Para los revolucionarios Parece ser Que fue herida Durante la batalla De Torreón Se argumenta También Que fue amante Del presidente Francisco I. Madero La Valentina Este tema Fue inspirado Por Valentina Ramírez Savistia Mejor conocida Como la Leona De Noratal Que por su Gran valentía Y pericia En el arte De la guerra Obtuvo el grado De teniente Cuenta la leyenda Que como revolucionarios No fueron pocos Los soldados Que intentaron Enamorarla E incluso Aprovecharse de ella Antes que decidiera Dejar las ropas Masculinas Nunca se separaba De su carabina 30-30 Y de sus dos Cananas terciadas Sobre el pecho Cuando el general Descubrió Que su teniente Era mujer La dio de baja Porque no se admitían Mujeres En las filas Revolucionarias Después de esto Valentina Seguió luchando En las filas De Clara De la Rocha Su última incursión Como revolucionaria Fue en junio De 1911 Siendo parte Del grupo Que tomó La plaza De Culiacán Existen muchos otros Temas musicales Relacionados con la época Tales como Carabina 30-30 Corrido de Don Francisco Y Madero Corrido de Emiliano Zapata Corrido de la Decena Trágica El Corrido de Cananea El Corrido de Pascual Orozco El Mayor de los Dorados El Siete Leguas El sitio de Tlatizapán Febrero 23 Jesúsita en Chihuahua La Joaquinita La muerte de Francisco Villa La Rielera La toma de Zacatecas La traición de Guajardo Las tres pelonas Los combates de Celaya Los crímenes de Huerta Mi querido Capitán O Patria México La revolución mexicana Constituyó en su momento Un importante movimiento social Y político En Latinoamérica Una de las principales razones De este levantamiento armado Consistió en combatir la desigualdad Injusticias y clasismo Que se fue entretejiendo Durante 33 años de porfiriato De ahí Que era urgente Establecer una democracia Para poder beneficiar A las clases más desprotegidas Sin negar que la política económica de Díaz Favoreció el desarrollo El progreso comercial Y la producción mexicana Desafortunadamente Los altos beneficios Solo se repartían Entre los miembros De una privilegiada oligarquía Gracias a la revolución En la constitución mexicana De 1917 Quedaron debidamente establecidas Las propuestas económicas Sociales y políticas En apoyo a obreros Campesinos Y trabajadores Así como la educación gratuita Y la seguridad social Luego de su promulgación El 5 de febrero de 1917 En la ciudad de Querétaro El general Venustiano Carranza Fue nombrado el primer presidente Constitucional del país Desafortunadamente Los fuertes intereses creados Por ocupar los cargos políticos Y administrativos Han perdurado a través del tiempo Carranza no lograría terminar Su periodo constitucional Al estallar la revuelta De Adolfo de la Huerta Secundada por Calles Y Obregón Y sería obligado A trasladar su gobierno A Veracruz Siendo asesinado Por las tropas Del general Rodolfo Herrero El 21 de mayo De 1920 En Tlaxcalantón O Puebla Concluiremos este apartado Con una breve narrativa De un tema Que fue muy interpretado Durante la Revolución Mexicana El cual Actualmente es el himno nacional De la charrería mexicana Y considerado también Como nuestro segundo himno nacional Se trata de la Marcha de Zacatecas Se cuenta que este tema nació En la ciudad de Zacatecas En el año de 1891 Debido a un reto Entre el harpista Genaro Codina Y el compositor Fernando Vialpán Se trataba de ver Cual de los dos Componía La mejor marcha militar Acordando Que el ganador Presentaría la obra En una serenata Al entonces gobernador De Zacatecas El general Jesús Arechidón Se pactó el reto Y el compositor Vialpano Sentía la seguridad Que sería el triunfador Debido a que Codina A pesar de que tocaba Muy bien el arpa No tenía estudios Profesionales de música Pues su oficio principal Era la pirotecnia Y la construcción De globos aerostáticos Después de varios días De trabajo Ambas obras Fueron terminadas Y presentadas A un jurado privado Quien dio el triunfo A la obra de Codina Tal y como lo habían acordado Al día siguiente Acudieron a presentar La marcha ganadora Al gobernador Arechiga Acompañados de la banda Municipal de Zacatecas Se dice que Codina Quedó tan maravillado Con el arreglo Que había hecho Vialpano A su composición Que con lágrimas En los ojos Lo abrazó Diciéndole ¿Qué arreglo Tan hermoso Has hecho Con esta melodía? A lo cual Villalpano respondió Tú hiciste el cuerpo Yo solamente La vestí Originalmente Esta hermosa marcha Llevó el nombre Del gobernador Marcha Arechiga Sin embargo Fue el mismo general Quien pidió Que se cambiara El nombre Y que fuera llamada Como el estado Marcha de Zacatecas Posteriormente Salvador Cifuentes Escribiría la letra Para el tema La cual refleja Un profundo Espíritu patriótico Por esta razón Durante la revolución Mexicana Fue el himno Interpretado Por todas las fuerzas Revolucionarias Especialmente La división del norte Comandada por Francisco Villa La división del norte Gracias por ver el video. 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 Gracias.